Muy buena pregunta. Ese tercer párpado se llama membrana inictitante y lo tienen los gatitos. Por ejemplo, acá Micaela no tiene nada anómalo en sus ojitos, ¿te das cuenta? Sin embargo, en esta foto puedes apreciar aquí en la esquina inferior esta tercera membrana. Mira. En esta otra también. Generalmente aparece en esa zona del ojito del gato, en la parte inferior. Pero, ¿por qué aparece esta membrana? Pero, ¿cuándo aparece ese tercer párpado? Ese tercer párpado puede aparecer cuando el gatito se encuentra con estrés, se encuentra con gripe felina, se encuentra con problemas de glaucoma, con algún tipo de desgarro ocular. También, en algunos casos, cuando tienen diarrea, el síndrome de Haugt se le aparece. También puede aparecer cuando el gatito tiene parásitos o alguna infección bacteriana. También cuando el gatito ha empezado a perder sus reflejos por alguna enfermedad o ya por vejez o por algún tipo de envenenamiento, también aparece en este tercer párpado. Porque, como ellos han perdido los reflejos, dejan de parpadear. Entonces, aparece el tercer párpado para proteger la vista. Así que, cuando tú veas a tu gatito ya con ese tercer párpado constante, porque tú puedes verlo, por ejemplo, cuando el gatito se despierta, después de largas horas, puedes ver unos segundos ese tercer párpado. Pero si tú lo ves todo el día, en cada momento, y ya ves que tu gatito empieza a tener conductas como que no orina con dificultad, el baño, empieza a buscar lugares fríos. Bueno, por el verano puede ser, pero empieza el lugar a buscar fríos y se esconde todo. Entonces, tienes que necesariamente llevarlo a veterinario. Ya, ese tercer párpado es un indicativo muy importante para conocer la salud de nuestro animalito. Saludos.